El San Pedro de Pataz buscará seguir peleando en esta etapa departamental Zona Ande y saldrá en busca de los tres puntos ante el San José de Santiago de Chuco, luego de su caída ante el Ramón Castilla de Otusco, donde perdieron por 4 a 0. El volante Ayrton Mendoza espera que cambie la actitud del equipo y sacar un buen resultado. El exceso de confianza o la falta de experiencia sería lo que le pasó factura al plantel de Pataz, por lo que ahora buscan enfocarse desde el pitazo inicial, y es que algunos jóvenes elementos están jugando por primera vez esta etapa. Asimismo, en Santiago la altura no será una excusa. Sí, es difícil, pero también venimos de un pueblo de Pataz que es más o menos a altura, para eso hemos hecho una mini pretemporada antes que comience el campeonato y ya como que estamos acostumbrados a ese clima, a ese tipo de campos y todo eso, también venimos preparados para todo. Realizarse en su rival del fin de semana y buscarán con todo un resultado positivo como visitantes. Exacto, tenemos que hacer un partido inteligente, por algo el profe está trabajando día a día, una idea de juego. Tenemos que hacer un partido inteligente, no nos puede ganar las ansias, las ganas de ir con todo y nos puede jugar una mala pasada. Por eso con tranquilos, es un partido de visita, un partido duro, pero nada imposible, tenemos que sacar el partido adelante como sea. ¡Gracias!